¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de Dedele, es el programa que después de haber llegado a los 100 dije ya no necesitamos más información, todo el mundo ya está perfectamente informado de lo que pasa allá afuera, no necesitan que llegue el tío regañón que está aquí presente de ustedes a decirles las cosas que tal vez no entendieron bien por allá, no ustedes sino las personas con las que se juntan, pero después de un pequeño descanso, bueno ni tan descanso porque sacamos una gran cantidad de episodios recientemente pues estamos de regreso y vamos a hablar de un tema que honestamente es de esos que me llama mucho la atención porque puede haber distintos malentendidos y las métricas para medir el éxito de algo son bien variadas dependiendo la conveniencia. ¿De qué vamos a hablar? Concretamente de cómo podemos catalogar que una película es o no es exitosa y para esto sacamos precisamente una bonita encuesta la cual pudieron haber votado si me siguen en Twitter, si es que siguen utilizando Twitter, si es que Twitter sigue existiendo, yo cometí el error de actualizar a la nueva versión del TweetDeck y no encuentro los posts a los cuales les di like para poderlos consultar después, pero bueno, tenemos esta encuesta que hicimos hace, híjole, hace un poco más de un mes, una película es un fracaso cuando es mala, no recupera la inversión, solo la crítica la ama y no la ve ni su mamá y desde luego el rango de personas que contestaron es muy reducido, estas encuestas en Twitter sabemos que no podemos confiar en sus datos y el 68% dice que es una, es un fracaso cuando no la ve ni su mamá, no consideran que una película sea un fracaso cuando no recuperas inversión y muy pocos probablemente solo por conviver dicen que una película es un fracaso es mala, cuando es mala o solo la crítica la ama, porque sabemos que la crítica no refleja lo que son las opiniones de las personas y también recordemos que es lo que pasó por ejemplo con la película de Mario Bros, que muchos decían que no es que yo me baso en Rotten Tomeros porque esto me va a garantizar que una película es buena ni se hagan, esos solo son datos que toman a conveniencia, si la crítica en Rotten Tomeros dice que es buena y a ustedes les gustó la película van a citar eso para decir que es buena si no, pero la audiencia dice que es buena van a decir los críticos no tienen la razón pero el público les aman esta película, si ninguno de esos datos sirven para conveniencia de ustedes ni los van a pelar entonces quitémonos las hipocresías, quitémonos las máscaras y agarrámonos de dos a tres caídas para ver qué es lo que sigue precisamente con esto y cómo podemos catalogarlo de entrada recordamos que el cine es un negocio, es algo que a muchos les sigue sin entrar en la cabeza, lo vimos en los debates sobre piratería porque el cine debe ser una expresión artística, no se debe de cobrar por esto, todo mundo lo debemos de disfrutar, debe de estar a la disposición de todos y bla 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 y otras andeses que muchos están diciendo y repitiendo por allá sin entender que a final de cuentas esto no hubiera surgido si no fuera un negocio nos podemos ir a los inicios del cine, recordemos que los famosos Nickelodeon precisamente fueron distribuidos por sectores pertenecientes a etnias judías en Estados Unidos agarraron un trabajo que nadie quería y tú le ponías una monedita de níquel de cinco centavos y con eso ibas a poder ver una mini peliculita en una máquina por eso son los Nickelodeons, de ahí viene el nombre precisamente del canal de animación pero estos eran negocios que nadie quería pero lo más importante es que eran negocios y al momento en el cual representan que va a haber ingresos sabemos que podemos explotarlo claro tenemos personas que hacen distintos tipos de actividades artísticas que no lo ven como un negocio muy respetable, muy loable, muy admirable pero recordemos que básicamente el grueso de lo que se consume, de lo que se hace en cine busca por lo menos generar suficientes ingresos para que las personas que están dedicadas a esta labor puedan seguir continuando haciéndolo y no, créanme que por pagar tu suscripción y descargar antes una serie ya pagué la suscripción pero si no te pones a visualizar la serie no le vas a dar clics no va a tener permanencia y la van a quitar de los servicios de streaming para ti tal vez no te importe, ¿por qué? porque ya la descargaste y la tienes por allá en un disco duro que se va a echar a perder y a final de cuentas no vas a poder consultar esos datos que tú estabas salvaguardando para el futuro pero así no funciona, o sea a final de cuentas visualizaciones pagadas que hay un tracking sobre esta información son las que sirven para que se pueda mantener el negocio en las series para que se pueda mantener también desde luego en el cine con la taquilla o con las visualizaciones o las distintas ventanas de exhibición para esto voy a agarrar este, mi, ¿cómo decirlo? este, mi punching bag favorito mexicano porque fue una cinta que precisamente generó bastante, pues bastantes comentarios y antes de que se estrenara, de hecho yo le dediqué un episodio Luis Estrada es una persona muy habilidoso en el manejo, siempre se hace la víctima en algunas ocasiones ha sido la víctima, con lo cual busca promocionar sus películas para cuando se estrenen y la última de que viva México no fue la excepción esta película de repente, tenemos entre los mártires del cine mexicano y aquellos que no se ponen a analizar bien los números decían que la película pues le fue bien dentro de ciertos rangos tenemos expertos en taquilla como los amigos Meneses o El Buenapanco saludos a ellos dos, uno si me responde los mensajes aunque no me retuitea y el otro ni me pela ni me fuma, pero bueno ellos son de los que hacen mejor seguimiento sobre el manejo de taquilla en México de repente podríamos decir que la película de que viva México fue un fracaso, fue un triunfo fue parte de una estrategia, eso sí, una estrategia que creo que fue Abby Luis Estrada no lo voy a cuestionar en ese sentido porque fue una película que se hizo en coproducción, Bandido Films, su casa productora con Netflix y resultó que cuando se dio cuenta mágicamente que como Bardo iba a estar en cartelera y en taquilla porque su película no, sin considerar que Bardo pues es de un cineasta reconocido internacionalmente y que atrae más audiencias y que hubo otro tipo de acuerdos por allá, Bardo duró más de seis semanas en cartelera si estaban con el pendiente, creo que duró alrededor de dos meses y la gente seguía yendo a verla a pesar de que el negro Iñárritu tenga muchos detractores pues ahí resulta que se quiere poner al nivel y dice yo también merezco esto bueno, ya lo discutimos en su momento a final de cuentas lo que hizo Luis Estrada es comprar los derechos de distribución de la película y estuvo tocando y tocando y tocando y tocando y tocando puertas para ver quién le iba a dar cabida a esto lo logra con Sony, Sony dice pues hacemos un acuerdo no me pregunten los números porque yo ahorita estoy compitiendo por una posición también para trabajar dentro de Sony no se me va a hacer, ¿para qué hacemos emoción? a menos que tú seas el que me vaya a contratar y trabaje en Sony el punto es de que la película después de las semanas de exhibición que estuvo en cartelera y el mismo showbiz precisamente Oliver Meneses estuvo compartiendo esos datos y básicamente del dinero que pagaron para tener los derechos de distribución de la película apenita si salieron tablas una película que apenita si sale tablas no es exitosa y ahorita tenemos algunos casos muy interesantes como es la película de The Flash que va a generar pérdidas, la película de Indiana Jones que van a generar pérdidas y son películas a las cuales se las apostaron presupuestos de más de 250 millones de dólares que es parte de un problema y lo que puede hacer que tu película sea un fracaso desde la planeación y el manejo de los gastos de producción desde ahí podríamos ver si se sentencia una película pero eso lo vamos a visualizar más adelante regresemos al caso de Que Viva México la película después exhibió en salas de... después de las salas de cine se exhibió precisamente en Netflix llegó a la plataforma a la cual estaba planeado y que creen su primer fin de semana se logró colar colar al top 10 de las películas más visualizadas en la plataforma de Netflix no únicamente en México sino que a nivel internacional enorme logro hasta que nos ponemos a ver que Netflix en ese momento todavía cuantificaba las horas de visualización lo cual no significa que son cantidades de visualizaciones y además de eso nos vemos al segundo fin de semana y la película desapareció se fue como hasta el top 40 si bien podríamos catalogar entonces pues después de su estreno el morbo y el interés que pudo haber despertado nadie la buscaba en la plataforma para la cual estaba planeado que se lanzara entonces eso no nos habla de una buena permanencia que es lo que se necesita para que una película pueda tener éxito no solo en esta ventana de exhibición sino desde luego también en las películas en las carteleras pero vamos a ver algunos números y concretamente datos de Juan José Cruz para Cine Premier saludos voy a tomar algunos de tus datos por acá carnal y es muy interesante porque logró hacer una compilación de datos que nos ayudan a entender qué es lo que ocurrió de entrada me acuerdo que tuve algunas discusiones con amigos en redes sociales donde decían que la de que viva México sin echaros algunos y otros no tanto tuvo la desgracia de enfrentarse a John Wick en cartelera si eres una persona que va a las salas de cine y no únicamente dependen de lo que se comenta por fuera te habrás dado cuenta que la película de que viva México estuvo pero fuertísimo con promoción en salas de cine no solo en póster sino en displays en muchísimos lados tenía gran presencia para que la fueras a ver más que películas gringas y de repente nos poníamos nosotros a ver y aquí es donde tenemos algunos de los datos que nos estaban compartiendo y la cinta concretamente distribuida por Sony se estrenó en más de 3254 pantallas que son casi 500 más que John Wick en México dio un total de 7500 pantallas disponibles esta película tuvo casi la mitad 3254 pantallas comparándola con John Wick ay pobrecita es que una película gringa como John Wick que además duran 3 horas y lo platicamos aquí en otro episodio de The Dailys las dos películas duran casi lo mismo pero una parece que es una eterna letanía y la otra se te va de volada a pesar de que tiene muchos más golpes y resulta que pues la de John Wick no tenía la ventaja y John Wick se estuvo manteniendo mucho más tiempo en cartelera de John Wick si tenemos números de taquilla gracias al box office moyo ahorita voy a tratar de ver que tenemos en películas mexicanas es muy difícil conseguir los datos precisamente en a veces en canacine pero si no lo capturas en el momento ya es una pesadilla encontrarlos pero bueno y resulta que esta película que en México se estrenó en menos salas pues resulta que logró 427 millones de dólares acumulados The Numbers vamos a déjenme quito esta pantalla y vámonos a The Numbers que ellos si tienen un seguimiento más adecuado sobre los países en los cuales se estrenan las películas veamos que tenemos para John Wick 4 John Wick y resulta que esta película para México que es lo que queremos encontrar pues México pues México llegó a acumular según esto 14 millones de dólares muy bien 14 millones de dólares según los datos que tenemos por parte de The Numbers si nos ponemos a tratar de analizar qué es lo que ocurrió vamos a citar a la misma fuente The Numbers con Que Viva México recordemos que Que Viva México se estrenó con casi 500 pantallas más de lo que llegó a acumular ay Dios santo por mi expresión seguramente lo van a poder adivinar y de esos cuánto les dije que acumuló en México fueron 14 millones de dólares acumulados por parte de John Wick que se estrenó con menos alas que Viva México en un total llegó a a caray Dios santo 3 millones de dólares 3 millones de dólares contra 14 millones de dólares estamos hablando de casi una quinta parte sobre una película que tuvo muchísimo más apoyo más impulso y que aparte ya tenía un contrato para salir en una plataforma de distribución que fue quien pagó por ellos y aquí cuál sería el caso de éxito los mexicanos no podemos los mexicanos no nos apoyamos entre nosotros esto fue un fracaso por fuentes externas hay amiguitos en serio mártires del cine nacional dejen de utilizar esos pretextos aquí está un caso que yo sé que es una excepción pero tenemos un caso muy particular en el cual vemos que esto no ocurrió entonces pues bueno a todas luces y haciendo cualquier tipo de comparativo colectivo esta película a final de cuentas pues no fue un buen negocio para ninguna de las partes que estuvieron participando para ahí Luis Estrada yo creo que si lo supo manejar inteligentemente ya que recibió dinero por parte de Sony para la distribución algo que no hubiera obtenido si se hubiera ido únicamente precisamente a la plataforma pero pues para Sony no fue negocio pregúntenle a ver si le van a volver a comprar los derechos de distribución de su siguiente película y lo más probable es que tengamos un rotundo no esto ya vimos con un caso comparativo que ayuda a entender qué es lo que pasa con los mercados nacionales e internacionales ahora bien tenemos películas más recientes como la de Indiana Jones o la de Flash la misma sirenita que la sirenita no es un fracaso como muchos están alegando sobre todo mis amigos viejitos conservadores que todo lo ven woke y tienen les causa escosor ver a personas de un color distinto de piel o les da frustración ver una nueva versión de un cuento que ya existía cuando prácticamente cada bueno Disney sí se está manchando porque ya de repente cada menos de 10 años hace un remake pero bueno pero resulta que tenemos distintas versiones y reinterpretaciones de manera muy seguida pero bueno es otra historia y para esto me voy a basar en un texto de David Pollan de The Hot Button síganlo precisamente en Substack donde a mí me pueden encontrar también en Substack con análisis de tecnología y él hace un desglose sobre una revisión de Mark Harry sobre cómo el cine se va a estar salvando y cómo de repente tenemos tres películas que van a ser rotundos éxitos o deben de ser rotundos éxitos para que salvemos la temporada del verano porque prácticamente todas las películas con tal vez la notable excepción de Spider-Man Into the Spider-Verse han sido fracasos en taquilla y fracasos por donde se les vea Indiana Jones no va a recuperar la inversión pero nuevamente ahí tenemos un problema porque es una película que debió haber costado 150 millones de dólares le cortamos como media hora y miren que a mí me encantan las secuencias de acción como fue el caso de John Wick pero a pesar de que a mí me gustó incluso la película de Indiana Jones le sobra tiempo y recursos que honestamente no se debieron de haber gastado allá lo mismo pasó con Flash que es una película que pasó por distintos intentos y ahí tenemos una comparativa porque saben que otra película pasó por lo menos por tres equipos creativos y con ninguno amarraba pues es una de las que supuestamente van a salvar esta temporada de verano y estamos hablando de Barbie sabemos que todos estamos esperando con ansias el Barbieheimer en el cual vamos a ver se van a chocar dentro de todo el mundo las dos películas más grandes de la historia va a haber una explosión de colores rosas por allá y el cine va a implosionar antes de eso se va a estrenar Misión Imposible 7 parte 1 la cual ya tengo mi boleto para verle el domingo en una función de preestreno pero supuestamente estas tres películas van a salvar toda la temporada híjole mano son números que pueden ser un tanto cuestionables sobre todo porque aquí vemos tres casos que supuestamente muestran lo que debería de estar pasando en la industria y para qué sectores están definidos estas películas por ejemplo la de Misión Imposible 7 está enfocada para los que creemos que el cine está de regreso el streaming jamás lo va a estar matando y los ejecutivos están ansiosos viendo que después del éxito que tuvimos con Top Gun Maverick la siguiente vuelta de victoria va a ser con Tom Cruise porque Tom Cruise va a salvar el cine y a estas personas como que de repente se les olvida que Tom Cruise no salvó el cine hubo películas que hicieron gran taquilla como otra con otro Spider-Man antes de él y una tal de un avatar que también generó incluso muchísima más taquilla entonces este público y yo nuevamente yo estoy dentro de este sector son los que queremos que tenga el mayor éxito pero ojo porque Misión Imposible yo creo que va a estar siendo en un rango de entre los 500 y 600 millones de dólares no creo que ni de chiste agarre lo que el impulso que tuvo gracias a Top Gun es una franquicia distente que ha seguido creciendo eso es lo que me gusta mucho pero sus rangos son de alrededor de 600 millones de dólares entonces pues este a ver vamos a ver si no me contradigo Misión Imposible vamos a buscar los números de taquilla de la última cinta para que no me esté yo mordiendo la lengua me encanta porque si no lo escribo exactamente como debe de ser no encuentro ningún dato estúpido de numbers para eso me gustaba no bueno a ver la última llegó a acumular 786 millones de dólares la de Fallout Ghost Protocol 694 y 688 híjole va a estar entre los 500 y 600 millones de dólares esta franquicia con esta nueva entrega ojalá y haga más porque qué chido es ver a Tom Cruise viendo cómo se suicida de maneras o intenta suicidarse de maneras cada vez más estúpidas con otra película pero bueno después de eso tenemos otra película que podría salvar al cine y que seguramente le interesa al otro sector que no les gustan las películas de acción sino los que creen que Barbie va a hacer que las el minado de propiedad intelectual se va a rejuvenecer gracias a esto pero se les olvida que Barbie pasó por lo menos por tres intentos nuevamente para tratar de sacar una película ninguna funcionó hasta que llegó Greta Gerwig con su pareja y decidieron tener un enfoque que al parecer nos va a llamar la atención sobre esta cinta yo tengo mucho escepticismo me muero de ganas por verla pero creo que más bien los hipsters los mamones y los amargados queremos verla pero de ahí en más no va a conectar con audiencias juveniles y mucho menos con infantiles que debería ser el target para el que va ellos y de hecho tenemos el cansancio sobre películas basadas en juguetes que con la última de Transformers pues ni de chista hace los números de cuando Mike Convey ahora bien tenemos Oppenheimer para qué tipo de películas de audiencias viene esta película pues para los románticos para los que creen que el cine cuando tú le das mucho dinero a un director reconocido va a hacer grandes cosas y gracias a eso tenemos a Nolan Nolan nuevamente es una excepción porque su película más exitosa bueno han sido las de Batman pero después de eso fue la de Inception después de eso ha ido bajando probablemente esa película haga entre los 500 o 600 millones de dólares con el pequeño caso y la excepción de que resulta que Oppenheimer pues viene con clasificación R entonces no va a ser para todo mundo yo estoy fascinado de hecho algunos de los memes venían de que me estás diciendo que en esta película se está armando una liga de la justicia con científicos por favor yo quiero verlo es como el proyecto Manhattan ah pues es que el proyecto Manhattan era precisamente eso hoy Dios pero entonces es curioso porque pues esta película va a ser un caso de excepción vamos a ver qué bien está funcionando y también tenemos unas cuestiones muy interesantes que nos ayudan a entender si va a haber éxito o fracaso estas tres películas ojalá llegan buenos números en taquilla dos compiten porque se están estrenando prácticamente el mismo día Tom Cruise está estrenando un poco antes pero recordemos que también no son las películas no han sido las únicas películas que precisamente buscaran hacer gran taquilla incluso la última de Fast and Furious no logró hacer los números que se esperaban lo cual es bastante preocupante pero antes de Misión Imposible si nos ponemos a analizar Spider-Man No Way Home pues básicamente había hecho bastante dinero hizo mucho más que Top Gun Maverick y Avatar El Camino del Agua pues también hizo un dineral entonces Tom Cruise no salvó al cine pero que bueno honestamente me da gusto que haya tenido mucho éxito con esa película que tampoco es una franquicia nueva ni tampoco es una propiedad intelectual que se puede explotar y minar hasta el infinito entonces ahí les está dando lecciones difíciles de entender para nuestros amigos de Hollywood los cuales siguen con el esquema anterior de que en vez de ser muchas películas variaditas deberíamos enfocarnos en una en la cual le apostamos un chorro de dinero y con que esa con esa vamos a recuperar todo el dinero del mundo esto le está sirviendo estudios como Illumination que es su última película de animada es la del Kraken este básicamente ha sido un tremendo fracaso creo que llegó a recaudar 6 millones de dólares este fin de semana que entró pero afortunadamente ellos estrenaron la de Mario Bros otra película que precisamente recaudió muchísimo dinero y no veo diciendo que esta haya salvado muchísimo al cine pero bueno vamos a ver qué onda con esto y si nos ponemos a hacer un gran compartivo la película de Barbie híjole mano probablemente yo creo que va a ser la que va a recaudar menos dinero de estas tres que estamos esperando que hagan una gran una gran recaudación y pues vamos a ver cómo termina funcionando ahora bien vamos a analizar algunos de estos otros datos porque y yo tengo un video en el cual hablo del tío de Martin Scorsese y yo creo que esto es algo general que debería de aplicar a todos los cineastas yo digo que Martin Scorsese debería de hacer películas de menos presupuesto y eso que me encantó el tráiler de la última cinta la que va a ser en comproducción con Apple pero es que la cuestión es esta desde pandillas de Nueva York es cuando el tío Martin lo infectaron lo mordió un ejecutivo de Hollywood que cree que las películas deben de costar más de 100 millones de dólares y no la única excepción es la de Silence que costó alrededor de 45 millones de dólares pero de ahí en más todas las películas del tío Martin han estado arriba de los 100 millones de dólares ha tenido tres que generaron ingresos con poquitas ganancias y tres que fueron fracasos completamente en taquilla por lo cual necesita que sean apoyadas por alguna empresa que hace streaming sino honestamente hacer películas del tío Martin Scorsese simple y sencillamente no es negocio hay otro director que ha hecho grandes fracasos en taquilla a pesar de que son muy buenos y quiero que sigan haciendo películas igual que el tío Martin Ridley Scott desde The Martian todas sus películas han sido fracasos en cartelera y eso que son muy buenas películas lo cual es tristemente algo muy 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 deplorable en el caso del tío Ridley Scott de 14 películas que he hecho en los últimos 20 años 8 costaron 100 millones de dólares o más y solo 2 costaron menos de 50 millones de dólares tiene 3 hits muy fuertes y como mencionaba el Martian es el que le ha estado pagando las rentas desde hace mucho tiempo y por esto que creen también está en el club de que tengo que asociarme con Apple para que mi siguiente película de Napoleón que también me muero de ganas de verla igual que la del tío Martin se haga porque si no no puedo encontrar dinero de ningún otro lado el caso de Oppenheimer es muy interesante porque Nolan ha hecho en 20 años 9 películas 3 de ellas son Batman tenemos Tenet que surgió durante el COVID y aunque muchos digan que le fue mal en taquilla le fue bien en taquilla considerando las las condiciones y pues Dunkirk hizo 100 millones de dólares en gastos y 537 millones eso es más o menos lo que yo espero que haga Oppenheimer este nuevamente va a estar alrededor de los 500 millones de dólares y nuevamente es una excepción ¿por qué? porque a final de cuentas es de los pocos que pueden garantizar tenemos directores y entre estos voy a mencionar a un mexicano que son grandes directores uno tiene más carrera que los demás y son directores a los que les han apostado grandes cantidades de presupuesto y pues honestamente no ha redituado tenemos a Cuarón pero fuera de Gravity pues una de Harry Potter y de ahí en más pues no ha sido negocio recordemos que su última película se fue precisamente para Netflix tenemos a Spielberg que por mucho que lo quiera este pues no ha generado grandes ingresos y tenemos a Denis Villanue el cual Dune ha sido su película más tequillera pero nuevamente nos ponemos a analizar los números y a menos que con la 2 se establezca una gran franquicia y tengamos una tremenda trilogía pues tampoco es precisamente negocio hay un caso muy interesante con Spielberg y este es el camino que a mí me encantaría que otros directores retomaran precisamente para que lograran ser películas más exitosas y es el caso de Lincoln que por poco esa película casi casi se nos iba a HBO y nos iba a estrenar en cines es una película que costó 65 millones de dólares más marketing y logró generar 182 millones en Estados Unidos en el resto del mundo no generó casi taquilla en México desde luego no porque vamos a ver un barbón gringo por allá pero la cuestión es esta esa película con menos presupuesto y con más limitaciones hizo que se generaran negocios y esa es precisamente la fórmula del éxito la fórmula del éxito no es hacer películas de más de 200 millones de dólares en las cuales tendrás que generar por lo menos 600 millones en taquilla para que logres recaudar por lo menos hay alguna ganancia entonces tampoco creamos que eso precisamente es el camino a seguir haciendo una revisión histórica nos encontramos con películas que lograron recaudar en Estados Unidos más de 100 millones de dólares antes de esta época de los booms Marvel fue la que popularizó pero no fue la que empezó con esto de que demosle un chorro de dinero y tenemos algunas que fueron fracasos sonoros en taquilla no, no es cierto 2001 de la edad del espacio también le fue bien por allá en taquilla teníamos el libro de la selva una versión previa no las más recientes Butch Cassidy and the Sundance Kid y el graduado desde luego y son películas que efectivamente fueron exitosas y tenemos grandes fracasos de los cuales muchos tal vez no quieran hablar como el Doctor Dolittle tenemos a Clopatra tenemos Paint Your Wagon tenemos Star y tenemos Sweet Charity que es también un musical películas que si no se acuerdan que existieron no se preocupen no están solos pero que muestran que precisamente serían el Flash y el Indiana Jones de aquellos años y de aquellas épocas aquí hay una cuestión que también debemos de nosotros de entender el COVID llegó a afectar distintas cuestiones pero ahorita en cuestiones de taquilla vemos que las personas que no querían ir al cine pues están esperando que estén streaming se malacostumbraron y si estoy diciendo no se acostumbraron se malacostumbraron a eso y las personas que les gustaba ir al cine seguimos yendo al cine yo me acuerdo que llegué a ir cuando había salas de cine todavía durante el COVID y ahorita sigo yendo a salas de cine entonces solo se demarcaron más esas separaciones pero pues básicamente se agarraba como pretexto eso como para pues voy o no voy y esto a final de cuentas ha estado afectando también lo que es el negocio y antes gracias a las ventanas de exhibición los DVDs, Blu-rays las ventas el pago por evento te ayudaban a que una película que si había sido un fracaso en cartelera pudiera recuperar dinero gracias ahorita a las reducciones de las ventanas de exhibición que se están revirtiendo como se los dijimos aquí hace como tres años pues es que no es negocio y gracias a que una película dura más tiempo en cartelera genera más expectativas e incluso genera más ventas cuando llega a formatos digitales el mejor caso de todos ellos sigue siendo Top Gun Maverick que nuevamente es de las excepciones pero gracias a esas separaciones es que siguió recaudando y siguieron tuviendo más y más estrenos entonces es curioso porque veíamos otras películas La Sirenita pues como les mencionaba no le ha ido tan mal Fast X hizo como 700 millones pero ni de chiste llegó a los a los mil millones de dólares que muchos esperarían de ese tipo de franquicias Transformers pues llegó como a los 400 millones de dólares pero con Michael Bay tenía números mucho superiores de Flash aquí no hablamos porque aunque llegue a los 300 millones de dólares que le va a costar muchísimo trabajo pues honestamente ni quien estuviera pidiendo esa película con tantas ansias y de Indiana Jones ni hablemos porque es una película que llega 15 años después de una entrega que le fue mal y que aparte es de una franquicia sobre un viejito de 80 años que muy respetable y todo pero honestamente ya nadie quería esa película son las lecciones de que pues ¿por qué las vamos a hacer? porque a final de cuentas queremos hacerlas sin importarnos si las personas vayan a verlas eso de que construye el estadio y la gente va a venir a verlo solo funciona en las películas de Kevin Costner vamos a finalizar con algunos otros datos complementarios y también tenemos precisamente el efecto del streaming como bien lo mencionaba ahorita y a final de cuentas las películas que no son tan populares en una sala de cine no van a ser populares en un servicio de streaming ¿qué significa esto? que la fórmula del odiado Tío Sasla porque es el villano favorito de todas de que vamos a priorizar las películas que se van a cine tenía cierto sentido y cierta razón pero su enfoque en las películas de superhéroes ha sido bastante equivocado a pesar de que a mí me gustaban las ondas del Snyder Verso ya lo sé me van a crucificar muchos van a decir que yo no sé de cine ni de cómics ni de personajes quick query ustedes saben menos pero es lo curioso porque por ejemplo películas como Blue Beetle que ya tiene un presupuesto de más de 100 millones de dólares viendo esto simple y sencillamente no va a recuperar la inversión a pesar de que el personaje a mí me gusta mucho y que va enfocado en un público latino pero ¿quién carajos quiere ver un superhéroe latino que no sea Machete? y Machete no se anda con fregaderas a diferencia de en este caso los personajes o los ejecutivos de distintas compañías yo creo que la marca de los 100 millones de dólares nos sirve para entender precisamente qué es lo que nos ayuda a entender si una película puede ser un éxito o un fracaso en Estados Unidos en México obviamente tendremos métricas distintas pero también porque si hemos estado acercándonos a los niveles de audiencia en taquilla del 2019 ¿por qué no pasa lo mismo con películas mexicanas? de entrada porque no se están estrenando tantas películas mexicanas y otras están cayendo en las fórmulas en que por ejemplo que Viva México tiene el maldito mismo problema que tiene Indiana Jones es una película que se arranca mucho en empezar se le debe haber cortado tiempo regresemos a las películas de 90 minutos a 2 horas que están bien planteadas y que efectivamente cuestan menos dinero para que lo que se genere sean mayores granancias eso es precisamente el patrón en el cual deberíamos estar observando para poder delimitar si la película si es buena o si es mala no tanto importa porque a final de cuentas esto es un negocio si es una expresión artística que eleva al espíritu humano qué padre chido pero créeme que las películas de tus artistas favoritos no se estarían financiando únicamente por los likes o por las descargas de versiones piratas que tú puedas tener en tu casa pero bueno con eso terminamos esta entrega perdón por el sermón porque ya saben que a eso me dedico yo estaremos regresando con otras entregas no de daily sino de otros programas vamos a grabar este sábado y probablemente tengamos un invitado especial recuerden que estamos buscando su apoyo porque queremos contratar a un gerente de locaciones para el programa de Netflix and Chill porque el último programa nos corrieron de varios lugares porque no tenemos permisos necesitamos a alguien que nos ayude para enfocarse en eso no a un par de todólogos que están haciendo absolutamente todo y para eso necesitamos tu apoyo en www.patreon.com diagonal churros y palomitas en el cual si encontraste algo de valor en todo este contenido ¿por qué no dar algo de valor a cambio? como las personas que vas a ver en los créditos que aparecen a continuación gracias a ellos gracias a ti que nos estás viendo y desde luego gracias a los que nos apoyan en Twitch con una suscripción ¡vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!